... Así es, cumpliendo con el vértice de la prevención de la misión a toda vida de Venezuela en el estado de Trujillo, se conmemoran los 60 años del programa de patrullaje escolar. Vamos a escuchar las declaraciones del comandante Sergio Castillo, quien nos va a ampliar la información. Cumpliendo con los alineamientos del ciudadano ministro mayor general Néstor Reverol, el aniversario de los 60 años de la creación de la patrulla escolar acá en el estado. Para todo es educar y enseñar, crear nuevos hombres de bien y mujeres de bien para toda Venezuela. ¿Quiénes son partes de este programa? Hicieron las recomendaciones a los transportistas. Y las funciones que yo cumplo en mi institución es que ayudemos a los niños a que no corran y que prevengamos accidentes y también nos ponemos a mitad de la carretera con pares para que las personas que vayan conduciendo rápidamente paren para que mis compañeros puedan cruzar la calle y no tengan accidentes. Las recomendaciones que le doy a los que están conduciendo es que no beban bebidas alcohólicas cuando están manejando, que usen el cinturón de seguridad, que bajen a la velocidad, que no utilicen los celulares a horas de estar manejando. Durante la actividad también fueron reconocidos los jóvenes destacados que dirigen y controlan la seguridad vial en sus instituciones. Es parte de la información que mantenemos del estado Trujillo. Y con esto retornamos el contacto a Caracas adelante. El estado venezolano en alianza con el sector privado impulsa la producción de plátano y otros rubros en el estado Táchira. Nuestra compañera...